Eres tan bella tú Sé que tu amor me das, me lo haces demostrar cuando me miras Qué preciosa mujer, me haces enloquecer cuando caminas Sé que tu amor me das, me lo haces demostrar cuando me miras Qué preciosa mujer, me haces enloquecer cuando caminas Pero tú, ¿por qué no vienes a hablar conmigo? Pero tú, ¿por qué no vienes a hablar conmigo? Como deseo, besar tus labios y estar contigo Como deseo, besar tus labios y estar contigo Para que lo escuche con sentimiento ¡Ay, amor! Música Sé que tú desearás de este amor gritar ante la gente Pero te sientes mal a no poder estar hoy frente a frente Sé que tú desearás de este amor gritar ante la gente Pero te sientes mal a no poder estar hoy frente a frente Sé que tu amor me das, me lo haces demostrar cuando me miras Qué preciosa mujer, me haces enloquecer cuando caminas Es tu mirada y todo tu cuerpo que es tan hermoso Es tu mirada y todo tu cuerpo que es tan hermoso Tu cuerpecito de piel morena me tiene loco Tu cuerpecito de piel morena me tiene loco Compárate a Lessie y seguimos proyectando nuestros nuevos éxitos Un besito Un besito ¡Ay! Música 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 Pero tú, ¿por qué no vienes a hablar conmigo? Pero tú, ¿por qué no vienes a hablar conmigo? Como deseo, besarte un labio y estar contigo Como deseo, besarte un labio y estar contigo Música 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 Música